Epremanza ya ha comenzado las obras de sustitución de luminaria en el Centro Medio Ambiental de Montalbán. En el edificio con diferentes módulos hay un sistema mixto de iluminación natural y artificial. Esta segunda se cambiará por luminaria LED en el marco del programa de economía baja en carbono. El proyecto de poco más de 87.000 euros está financiado con fondos FEDER y conseguirá una reducción en las emisiones de carbono de 13,11 toneladas al año. Y con esta actuación lo que pretendemos reducir es una potencia de 25.272 kWh, además también de disminuir el consumo y también conlleva la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera con una reducción de 13,11 toneladas al año. Con estas actuaciones Epremanza pretende contribuir a llevar a cabo una mejora en la sostenibilidad de sus actividades.